Mordejai Nahor es un escritor renombrado. Es profesor en la Universidad de Tel Aviv y jefe de estudios sobre Israel en el Instituto Beit Bel. Ha escrito extensamente sobre la historia de Israel y del pueblo judío. Fue director general de la Radio del Ejército de Israel y jefe del Consejo que supervisa la preservación histórica de la Sala de la Independencia en Tel Aviv, donde fue declarada la Independencia del Estado de Israel. Y nos dejaron, nos dejaron, y nos dejaron, los ejemplos de la historia de la historia. y en el primer año, en la primera vez, la primera vez, la primera vez, la primera vez, por lo que nos hicimos en la primera vez, que se volvió a la primera vez, que se volvió a nosotros directamente a la límite, y nosotros, todas las semanas y medio, si lo queríamos decir, son meninos pequeños, no pequeños, pero en la vida.